... ...y bueno, fueron unos talleres que fueron dirigidos también a la gente más jovencita... ...los alumnos de tercero y cuarto de enseñanza secundaria obligatoria... ...y bueno, precisamente se quiso con ello pues hacer una educación... ...a su nivel, intentando demostrarle cuáles son aquellas relaciones... ...que no llegan a ser relaciones sanas, que son relaciones tóxicas... ...que ellos sepan determinar cuáles son esas alarmas... ...bueno, pues fueron muy fructíferos y los feedbacks que hemos recibido... ...por parte de los colegios, la verdad que ha sido satisfactorio. Se han hecho distintas actividades, como la lectura del manifiesto consensuado... ...del Consejo Local de la Mujer, que tuvo lugar también en la Plaza 8 de Marzo... ...con una pintada simbólica de los bancos en color violeta, ese color que... ...que tiene ese mensaje de visibilización y a la vez de... ...pues ese mensaje de supervivencia y de positividad... ...esperando que algún día se pueda erradicar este problema... ...y bueno, el pleno institucional, mostrando ese rechazo político... ...absoluto a cualquier tipo de violencia que se ejerza sobre la mujer y las niñas... ...y bueno, tenemos pendiente aún una jornada, que va a ser una interesante jornada... ...que se va a hacer en colaboración con la Universidad de Jaén... ...tendrá lugar el próximo viernes, día 1 de diciembre... ...en la Politécnica, en la Universidad de Linares... ...y bueno, se pretende eso sensibilizar y concienciar... ...y también dirigido igualmente a la población más joven, a nuestros jóvenes... ...para que ellos sepan todas estas nuevas formas de manifestación de la violencia de género... ...a través de las nuevas tecnologías, a través de las redes sociales. Yo creo que el problema de la violencia de género, que al final es una violencia... ...es un problema mundial, yo creo que la base es un problema de educación social... ...hay un montón de deficiencias cognitivas y de conocimiento equivocado... ...de roles y estereotipos que se han ido transmitiendo generación tras generación... ...que realmente se han perpetuado y que no son válidos... ...que evidentemente han sido ya mitigados, ¿no?... ...y la sociedad está perfectamente educada para entender que eso no es lo verdadero... ...pero aún quedan, ¿no?... ...esos rasgos todavía que hay que perfilar y que se corrigen creo que con educación social... ...a todos los niveles. Muy bien, realmente ha sido una campaña que creo que el objetivo se está consiguiendo, ¿no?... ...que al fin, al fin es concienciar, sensibilizar y educar socialmente, ¿no?... ...y mostrar ese rechazo absoluto por parte de la ciudadanía de Linares... ...a lo que es la violencia gestida sobre la mujer y sobre las niñas... ...con lo cual creo que, bueno, el resultado está siendo positivo... ...y la gente, la verdad que está, los linarenses, están aceptando... ...y están comprendiendo muy bien la campaña, se están implicando. La violencia de género es diaria, es minuto a minuto, ¿no?... ...evidentemente, estos son campañas de sensibilización, de concienciación... ...pero este no es el trabajo, ¿no?... ...el trabajo de un ayuntamiento, en este caso, que venimos con financiado... ...nosotros, por ejemplo, con el Centro de Información a la Mujer... ...a través del Instituto Andaluz de la Mujer... ...ahí sí que es verdad que se da el recurso como tal, ¿no?... ...esa atención primaria que se da a la mujer, ¿no?... ...a cualquier mujer que lleve con cualquier tipo de vulnerabilidad... ...ya no solamente un maltrato físico, sino un maltrato psicológico... ...o una persona que sea vulnerable, una mujer vulnerable en algún sentido, ¿no?... ...y bueno, ahí es donde está el recurso, ¿no?... ...esa atención primaria y luego ese despliego, ¿no?... ...de todos los organismos, de todas las instituciones... ...de todos los recursos que cuenta, en este caso el ayuntamiento... ...el ámbito municipal, pues para darle solución... ...al problema que plantea y que trae esa mujer, ¿no?... ...nos movemos a través de, como grupo político, ¿no?... ...el Consejo Local de la Mujer, que es un tejido asociativo muy potente... ...está comprendido, ¿no?... ...por muchos núcleos de mujeres que, bueno... ...siempre han reivindicado, ¿no?... ...los derechos de la mujer y... ...y de alguna forma también sirven de apoyo, ¿no?... ...de ese primer apoyo, de esa primera escucha... ...a todas las mujeres que en algún momento... ...de su vida, pues lo necesiten. Hay mucha población migrante, ¿vale?... ...hay mucha población desorientada, sobre todo... ...en el ámbito laboral, ¿no?... ...personas que no tienen recursos económicos... ...y tampoco saben acercarse a... ...pues a una relación laboral, ¿no?... ...evidentemente también hay muchas situaciones, ¿no?... ...de separación, de pareja... ...y de niños por medio, ¿no?... ...es una situación que también es muy abundante... ...pero sobre todo... ...yo hablo por lo que estoy viendo, ¿no?... ...en estos últimos meses, ¿no?... ...que yo ya participo un poco más de cerca... ...de lo que es el área de igualdad... ...mucha población migrante y mucho maltrato... ...en el momento que tú cambias de país o cambias de zona... ...te sientes un poco más vulnerable, entre comillas, ¿no?... ...porque pierdes tu, pues un poco tu identidad, ¿no?... ...es muy difícil para cualquier persona... ...una mujer o un hombre que venga de otro país... ...adaptarse y si no tienes medio económico... ...y no tienes un reconocimiento social... ...es muy complejo... ...que se acentúa en el caso de ser una mujer. Bueno, yo mi mensaje va dirigido a toda la ciudadanía linarense... ...para que se impliquen... ...para que formen parte de esta lucha... ...que al final es una lucha común... ...y que la única forma, ¿no?... ...de que algún día esto se pueda erradicar... ...o se pueda mitigar en parte... ...es con el apoyo de todos y cada uno de nosotros... ...y de forma diaria, ¿no?... ...pero sí que es verdad que... ...a todas aquellas mujeres de Linares... ...que estén pasando por una situación, pues, difícil, ¿no?... ...no solamente en el plano, pues, sentimental... ...de una relación de pareja o afectividad... ...sino que ellas se sientan vulneradas... ...o se sientan de alguna forma... ...que no pueden ser ellas... ...o se encuentren directamente... ...en una situación de violencia de género... ...pues que le animo a que nos busquen... ...que vayan a cualquier asociación... ...al centro de información a la mujer... ...al ayuntamiento... ...a mí personalmente, no sé... ...a cualquier persona, a una vecina, a una amiga... ...que lo hagan saber... ...porque hay muchísimos medios... ...muchísimos recursos para poder articular... ...y para poder sacarla de esa situación... ...que evidentemente no es sana para ninguna persona... ...y estamos aquí para corregirlo y para apoyarla... ...entonces, animo a cualquier persona... ...o a cualquier persona que sea conocedora de ello... ...que lo denuncie... ...y que confíe... ...que entre todos podemos sacarla de esa lacra". ¡Gracias! 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 ...